El blog de actualidad de Puntal AM Muy buenos días, buen jueves, estamos aquí en el bloque de actualidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto. Esta vez para comentarles un hecho policial grave que ocurrió anoche en Río Cuarto. Hubo un gran operativo policial en la calle Las Heras al 400. Desactivaron una granada FMK2 y hubo una carta intimidatoria, con un mensaje intimidatorio, dirigido al jefe de la policía de la comisaría de Barrio Alberti, el comisario Fabián Bonacci. Para interiorizarnos en este hecho grave, este hecho policial sumamente grave, estamos en comunicación con el jefe de la departamental Río Cuarto, comisario Gustavo de la Mea. Buenos días, comisario. Buen día a usted, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comisario, bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de este hecho que ocurrió anoche en la casa del jefe de la comisaría de Barrio Alberti? ¿Quién le puso esa granada al comisario? Bueno, alrededor de las 23 horas de anoche, estuvimos presentes en el domicilio del comisario en calle Las Heras al 400. ¿Quién le puso esa granada? ¿De quién se sospecha, comisario? Mire, esto se ha puesto a disposición de la fiscalía, en esos momentos se convocó a personal de explosivo, de la división explosivo con cuenta la departamental, tomaron todos los recaudos necesarios, retiraron el explosivo, la carta lo ha hecho personal de policía judicial, y en estos momentos está todo a disposición de la fiscalía, donde se están trabajando con directivas y testimonios. ¿Qué dice la carta? Con un mensaje intimidatorio, trascendió. ¿Cuál es el contenido de la carta, comisario? Mire, todo el contenido no le puedo manifestar, pero sí, como que allí habría una amenaza hacia el comisario. ¿Se tenía algún antecedente de por qué fue dirigida esta carta y esta granada al comisario? ¿Les contó el comisario si tuvo en los días previos algún hecho que haga inducir, que hace a que, digamos, que después haya derivado esta granada y este mensaje en su domicilio, en la ventana? Desconoce totalmente, sí ha realizado procedimientos comunes que ordena la justicia, o procedimientos que se realizan en la vía pública de prevención. ¿No tuvo ningún incidente, ninguna discusión, el comisario, algún elemento que pueda aportar y que pueda ser un eje de investigación para la justicia, de por qué apareció eso en la casa de él? Mire, en estos momentos está, como le decía bien, la unidad judicial número uno, con directivas del señor fiscal, realizando trabajos de campo por el sector. ¿No hubo ningún afectado, comisario? Es decir, ¿no explotó la granada, no hubo una persona herida, no hubo que evacuar vecinos tampoco? No, porque en el primer momento el personal de explosivos neutralizó el artefacto. Estamos esperando que le den un informe a la fiscalía correspondiente de cómo está ese elemento secuestrado. No hay muchos antecedentes de esto, comisario, de que hayan puesto explosivos en las casas de los jefes de policía, ¿no? O hace mucho, si ocurrió alguna vez, hace mucho que no nos está sucediendo este tipo de hechos, ¿no? Es muy extraño. No tengo conocimiento desde mi trayectoria una cosa de esta característica. Perfecto. Bueno, comisario, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, señor Illa Baudinche. Bueno, fueron las palabras del comisario Gustavo de la Mea, jefe de la departamental Río Cuarto de la Policía. Un hecho sumamente grave que ocurrió anoche, cerca de las 23 horas, nos decía el comisario. En la casa del jefe de la comisaría de Barrio Alberdi, que vive allí con su familia, encontraron una granada y un mensaje intimidatorio amenazándolo. Fue desactivada la granada, no ocurrió nada, no hubo que evacuar vecinos, todos sanos y salvos, pero la justicia, obviamente, esto fue remitido hacia ella, hacia la justicia, está investigando las causas de por qué esta actitud y esta granada intimidatoria, con mensaje inclusive, a este comisario de la policía. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Gracias por ver el video.